de la Secretaría de Seguridad desde la Secretaría de Gobierno y soy consciente que hay que atender inmediatamente cualquier problema de conflictividad social que se genera a partir de esta relación entre barras o hinchas. Por eso hicimos varios programas y seguiremos haciendo de intervenciones sociales en los barrios donde hay discusiones permanentes por control de territorio, pero frente al estadio tenemos que trabajar en equipo con los equipos de fútbol, con la policía, con el IDPAC y con las barras y hacer compromisos claros. La gran mayoría de los hinchas cumplen sus compromisos y actúan de la manera adecuada y para eso vamos a usar tecnología para individualizar comportamientos porque lo que no debe pasar es que por el comportamiento de 2, 5, 10 o 15 hinchas que cometen un delito se afecte a toda la hinchada y a todo el equipo. Es por eso que se están ya implementando las cámaras de reconocimiento facial, debemos tener registro biométrico y garantizar que ante un comportamiento, incluso un conato de conflicto, podamos atenderlo inmediatamente y sancionar al responsable. Y vamos a trabajar en cultura ciudadana y en procesos de convivencia. Esa es la manera en la que vamos a garantizar la seguridad. Yo quiero una ciudad donde no nos dé miedo ir al estadio, donde los niños pequeños puedan ir, donde no se consuma droga. Y vuelvo, insisto, soy el único candidato a la alcaldía que está dispuesto a prohibir el consumo de droga en todo el espacio público. Lo haré el primero de enero. Y en el estadio, el estadio es un espacio para la familia. Por eso, conmigo van a tener...